Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo Zambada, se convirtió en el máximo líder del cártel de Sinaloa, la organización dedicada al narcotráfico más poderosa en el mundo. El Mayo Zambada es también uno de los últimos narcotraficantes surgidos de la vieja guardia, de la generación que surgió en el llamado cártel de Guadalajara, el cual contó con el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Zambada García nació el 7 de enero de 1948 en Sinaloa, a diferencia de otros grandes líderes criminales. Como Joaquín El Chapo Guzmán Unemesio Oseguera Cervantes, El Mayo Zambada nunca ha sido detenido. Junto con Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, El Mayo ha sido uno de los líderes del narcotráfico más difícil de rastrear por parte de las autoridades, al igual que El Azul, Ismael Zambada ha sido un narcotraficante que ha preferido mantener un bajo perfil. En 2010, El Mayo Zambada concedió una entrevista al periodista Julio Scherer, en la cual confesó que casi nunca dormía en el mismo sitio, y que se mantenía a resguardo en la sierra. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no, le dijo El Mayo al fundador de la revista Proceso. Sobre El Mayo Zambada circulan muchas especulaciones, que está enfermo, que padece diabetes, incluso se ha dicho que ya está muerto. En la propia entrevista que concedió a Scherer el líder del cártel de Sinaloa reconoció que sobre él se han dicho muchas mentiras. Una de ellas, que supuestamente fue el quien operó la fuga del Chapo Guzmán en Puente Grande. El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelga. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la república. No se le ocurriría. Actualmente El Mayo tiene 69 años, 3 de sus 10 hijos se encuentran en la cárcel. Vicente Zambada Miedra. El Vicentillo fue detenido en 2009 por efectivos del ejército mexicano, y en 2010 fue extraditado a Estados Unidos. En noviembre de 2013 cayó Serafín Zambada y un año más tarde fue detenido Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordó. Ambos están detenidos en Estados Unidos. A diferencia de su padre, quien a lo largo de toda su trayectoria criminal ha optado por el bajo perfil. Tanto Serafín como El Mayito Gordó forman parte de la generación de narco junios y buchones que gustan de presumir sus lujos y excesos en redes sociales. El líder máximo del cártel del Pacífico después de que El Chapo Guzmán fue extraditado por el gobierno mexicano a principios de 2017, El cartel de Sinaloa sufrió una ruptura entre el grupo que encabezan los hijos del Chapo, conocidos como Los Chapitos, e Ismael Zambada, y el grupo que lidera Damaso López y su hijo, el Minilic. Esta ruptura denimó en enfrentamientos y un incremento en la violencia en Sinaloa. El pasado 2 de mayo, el licenciado fue detenido en Ciudad de México. La detención la realizaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Hace unas semanas, el Minilic, se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Esto le dio el control total del cartel de Sinaloa al grupo que encabeza El Mayor Zambada. El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de Zambada. En México, la Procuraduría General de la República ofrece 30 millones de pesos. El Mayor Zambada, junto con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Menchó, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son los principales objetivos criminales de las autoridades en México. Más información en el blog del narco.com